de la organización azul. Bueno, en realidad, como dije, bendición de Dios por este momento que nos da, porque es que Kevin, como le dije allá en la pantalla, definitivamente Kevin es hijo del Liceo. O sea, todos los Licei Camp, filmado por Offerman, una familia liceíta desde siempre, definitivamente un sueño hecho en realidad. ¿Este momento, usted tenía con ansias este momento de que podría llegar y que podría ser con el Licei? Bueno, en realidad quería, incluso para serle sincero, hasta un momento dado publiqué una fotito, donde lo tengo a él pequeñito, yo con una gorra, los dos siendo en el play jugando, o sea, viendo un juego de béisbol, definitivamente como para motivar o inspirar a que el Licei, como tal, si tuviera el chance de tomarlo, lo tomara y así fue, gracias a Dios. Háblanos de su hijo, un prospecto y lo que se ha colocado y la manera en la que sigue jugando y lo que será un aporte para el conjunto de la franquicia. Bueno, en realidad, si hay un chance que se pueda tomar una brecha para que él juegue, es jugar aquí. Yo haré todo lo posible, porque sería un sueño, como le digo, ver un, tomando un turno clave, siendo clutch como él lo ha estado demostrando en la Liga Menor. De verdad, quisiera verlo pronto aquí jugando en el Quisqueya, definitivamente. Un mensaje ya a la fanaticada azul que espera con ansias esta temporada y con ella, ver a todas sus estrellas. Bueno, en realidad, independientemente de todo, el Licei tiene unas estrellas por ahí que se llaman Eli de la Cruz, Taurelby Martínez, que en realidad mi sueño sería que esa línea central, tanto con Aurelby como con Eli de la Cruz y Kevin Alcántara en el center field, sean parte de ese equipo y que le lleven una corona a esa fanaticada que tanto lo necesita. Muchísimas gracias, señora Alcántara, y de verdad que juntos poder ver este inicio de la temporada otoño-invernal. Sí, sí, gracias a Dios y vamos por encima, vamos a apoyar al Licei y que sean cosas buenas aquí en adelante.